En esta oportunidad vamos a ver pasajes del taller de formación política llevado a cabo en Cochabamba. El día de hoy, Evo Morales llegó a participar en este taller, donde fue recibido con muchos aplausos por los asistentes. Hoy vamos a ver pasajes como se llevó a cabo este taller de formación política. Se ingresa el presidente del instrumento político, Evo Morales, al taller de formación política en el departamento de Cochabamba, acompañado por dirigentes, ex autoridades y compañeros del instrumento político. Buenas noches, hermanos y hermanas. Vamos a recibir en este momento a lo mandante de la revolución democrática y cultural, que es una gran constitución de la revolución democrática. Y el presidente de la revolución democrática, Evo Morales, al taller de formación política. Y el pueblo que le ayuno a su vida para volver a salvar nuestra patria. a través de la dirección departamental y profesional en el Más y Ministerio de Cochabamba y en la comunidad de lucha el pueblo organizado por la paz acompaña a este mismo que se va a vivir en esta ocasión reiteramos, saludamos la presencia también de la presidenta del departamental del Más y PCT de manera primitiva acompañarnos en la asistida podemos tomar asiento por favor, hermanas y hermanos reiteramos saludamos la presencia también de todo el país, estamos en directo a través de Caosachón Coca, junto al líder nacional Evo Morales en esta intervención que se realiza en esta taller de formación política que se lleva adelante y de su nombre del departamento de Cochabamba algo le sigue a Hugo Sergi en 1823 afirma América y el norteamericanos en el norteamericanos en el norteamericanos hace 200 años empieza a liberarse a juntarse a las repúblicas en toda América y el norteamericanos antes todos revolucionan en Europa y ahí van a crear es como decir américos fabricados américa latina para Estados Unidos va pasando tiempo aquí punto 145 de la luz de la América para América Latina y el Caribe sino para el mundo destino mariqués va pasando tiempo para tener seguridad nacional solo Estados Unidos puede tener seguridad nacional presidente de Rusia Rusia lo único que hace días de su asamblea planteó seguridad mundial son tres elementos para dominar el mundo por eso lo que he visto no es que el imperio va a perder la historia está en el proceso está en la cadencia para garantizar América cuando nos aprovechamos empieza una campaña contra el comunismo contra el socialismo lo de mí les escuchaba yo también quiero el comunismo y ver varios que llegó la campaña contra el comunismo la guerra en América Latina en el carril en el carril en el gobierno de los gobiernos de tendencia socialista izquierdista formalista o urbanista menos antiimperialista y ahora nos preguntemos cuántos gobiernos son antimirialistas socialistas algunos humanistas pro-racistas para mí es el gobierno ex presidentes humanistas socialistas o perdón pro-racistas es el mal de no 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 de no de no de no no porque hacen implementar el bar otro porque los povos empiezan a revelarse en nuestro imperio democráticamente que viene el mal dando otro que tenga 50 60 morbo y gritares y la propuesta de imperio que es independencia sindical o pluralismo ideológico y fracasa también en el mundo quiere demontar terrorismo para el capitalismo los movimientos sociales son terroristas los guerrilleros que lucharon para afundar a la cruz terrorista a 200 años siguen cubriendo los guerrilleros como Peca Botica Daniel Ortega Río que pueden intentar liberar con armas a las civiles recientes a las otras personas como Daniel Ortega y aquí en el momento estamos donde quiere ir que es la policía los abogados ahora saben muy bien ese tema y en caso de un primer caso de Evo nos va a meter nacional y internacional los procesos de Perú pero se tornan y hay gobiernos antiperolistas liberados cuando un país se libera que Estados Unidos yo no puedo hacer golpes de Estado o no puedo educar con paz militar no que hace mujer económico a Cuba Venezuela y está implementando a Nicaragua se liberaron no puede que los ni con quien los idos ni con parecidos no pueden dominar se liberaron esta vida se hace escuchar que mucho hace está aplicando el mismo modelo del imperio son africanos macistas si al lado de esta africana macista si el luchista tiene obra si el esgrimista no tiene obra si el inteligente se revela y reclama protesta y tiene pisadas los vicisinos los asambleístas departamentales nacionales es el modelo de Luis Barça que es modelo del imperio económico puede realizar trabajando trabajando para mi Estados Unidos ya no es potencia económica aunque sigue siendo un poder militar como la OTAN la OTAN parece el ministerio de de Estados Unidos en cuantas países ya han sido derrotados la OTAN Ucrania está siendo derrotada la OTAN ese conflicto armado provocado por Estados Unidos Rusia Ucrania ya no está la Ucrania en la Rusia se nos solta miren los países europeos dando lanza para armas para matar esos pueblos marchando por comida 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 están viendo la televisión ¿verdad? acá poco tiempo comida de ser en África después tenemos Alemania Inmania Francia España Inglaterra los pueblos marchando por comida sus gobieras para venir impuestos de comida o sea que país no es otra van a contratar todos reclamando el impuesto esa es la diferencia que tenemos Estados Unidos quiere ser bien era bien a cambio de que la América tiene que ser mal mal y coja mi cambio el momento cuando la América va a ser bien Estados Unidos ha transformado eso va a ser para sobrevivir viven de guerras propias viergas ustedes también viven de la guerra del Chaco no de 1902 23 y 74 35 se ven en tierra se parió vayas y volveamos ¿verdad? la guerra de 12 empresas internacionales mercóneas en Estados Unidos se mantiene de nuevo con los hombros también es gaspandil pero que la empresa norteamericana esta empresa de Estados Unidos vendía el monopolio de venta de gasolina vendía gasolina a Bolivia también a Paraguay es lo que es que en Estados Unidos vendía armas a Paraguay también vendíamos armas a nosotros negoci bien los negocios con Estados Unidos compañeros es el imperio y yo creo que estamos en un proceso de liberación ¿con quién? yo la salud o sea va a terminar ese modelo unipolar ¿no? la esperanza en el tema de la crisis avanzado proceso de liberación África perversaña según la etapa de la descolonización perdón de la descolonización levantamiento en África entonces compañeros compañeros creo que en este tiempo cuando así está la situación mundial es más importante unidad como hacer alianzas con otros países no sé no sé si será la misma luna proyectos un encuentro América del sur con África ASA pero como entre América del sur cuáles son cuáles son las diferencias ideológicas a Perlón el tema de estilo brujista como decía el compañero Sergio Estados Unidos piensa que es enviado por Dios para la unidad del mundo más a tres propuestas otros elementos libertad democracia y propiedad privada piensa que los tonos de luna a través solamente de Estados Unidos allí no tengo seguridad nacional es el programa lucha por su seguridad nacional pero ningún país del mundo puede tener seguridad nacional yo pico nuevamente en su última intervención la de mí en su congreso dijo nosotros luchamos por la seguridad mundial y la seguridad de un país y es otro fracaso está fracaso de la samba ¿no? hasta donde no hubiera nada había cierta hidromonía pero sea en el gabincio yo calculo la simocracia y el cálculo podemos debatir con politólogos con historiadores o sea con compañeros preparadamente muy informantes muchos demás compañeros como venimos yo diría las diferencias de parte ideológico plural y especialmente algunos he visto decir ah esta es la presencia la es la poder mentira hay diferencias ideológicas a ver que dice el dicho que hoy el cóndor necesita dos alas para volar izquierda y derecha una pequeña reunión para los generalistas lo que así se pasó la izquierda a la derecha los mandó a los mandó su camino primero mucho más el segundo porque yo tengo matrimoniencias ideológicas entonces se me aceré ahorita estoy cambiando porque tengo matrimoniencias ideológicas realmente indígena indígena por herencia y por historia somos antiimperialistas y que nos digan no por fin esta visa porque en política para mí es macho hombre pueblo no hay amedas el que dice soy neutral soy independiente esto al medio siempre está por el lado opresor de la gente humilde de la gente pobre o sea la historia no solamente que más libertinas en todo el mundo